Vamos a cancelar todas las compensaciones y vamos a transparentar totalmente los ingresos de los funcionarios. Por ejemplo, en el anterior gobierno había 67 funcionarios que ganaban más que el gobernador. No puede ser. Había un secretario que ganaba 200 mil pesos. No puede ser. Y si hay alguna razón para que los gane, pues que lo sepa la sociedad. Las opiniones públicas importantes se otorgan por amparo. Otras se otorgan por sentencia judicial. Y aún y cuando parezca poco ético o incluso inmoral, hay un respaldo jurídico que nos obliga a cumplir con su entrega. Entrega. Hay pensiones de 220 mil pesos. Yo personalmente no encuentro, personalmente no encuentro razón alguna. Y si podemos sustentar desde el punto de vista jurídico la revisión de esas pensiones, lo vamos a hacer. Porque es inmoral. No hay razón para que un ex servidor público gane 220 mil pesos, otorgando privilegios al margen de la ley. No hay ninguna razón para que haya aviadores. Absolutamente ninguna. Y si se permite, en un lado, no habría razón moral para negarlo en otros. Así es que vamos a combatir qué medidas vamos a implementar las que ya mencionaba. Revisar en primer lugar aquellas declaraciones que no se actualizaron. Quiénes son, en dónde están, por qué no cumplieron con ese requisito elemental. Y revisar también la presencia y el cumplimiento de todo el listado de personal de cada una de las dependencias. Esa es la primera revisión que debe hacer cada uno de sus titulares. No, no de mi gobierno. Absolutamente no hay ninguna denuncia. Sobre la vigencia de los procesos en contra de Padrés, podemos presentar un informe. Yo le pido aquí, Edgar, al consejero jurídico, Adolfo Salazar, que presente un informe sobre los datos que nosotros dejamos. Porque habrá algunos que corresponderán proporcionar, en todo caso, al poder judicial. Roberto Romero nunca ha participado ni en mi campaña ni en lo que está haciendo en mi gobierno. Ni está ni se le espera. El tema del padrecismo. A ver, yo creo que no hay que simplificar el tema de la corrupción. O sea, quienes participaron en un gobierno corrupto, no todos son corruptos. Quienes participan en un régimen corrupto, no todos son corruptos. Y no necesariamente quienes participan en un gobierno honesto, son honestos. O sea, entonces, no hay que pintar con la misma rocha a todos, a todas, a todos los funcionarios. En todo caso, hay que evaluar el desempeño personal, porque formar parte de un régimen corrupto no hace a todos, no nos ubica a todos, no nos ubica a todos, como por digo, hay libertad en el Estado. No habrá absolutamente ninguna represión política contra quien quiera participar. absolutamente cada quien está en su libertad. Para todo aquel que está en libertad, es decir, que no está sufriendo una condena, tiene el derecho político de aspirar a participar.